El Punta Cana Poker Classic 2015 dejó 5 días repletos de acción. En su sexta edición, el evento principal logró el máximo pozo histórico con más de 800 mil dólares en premios. Amos Ben comenzó como Super Short Stack, pero luego de doblarse dos veces no pudo evitar ser el primer eliminado. Luego fue el turno del mexicano Antonio Rodríguez, el argentino José Luis Cáceres y el chileno Pablo Bravo. Con cinco jugadores en carrera se dio una de las grandes manos del día. El dominicano José Tavares y el campeón defensor que había arrancado la jornada como chip líder, el canadiense Ari Engel, fueron eliminados simultáneamente por el venezolano Luis Chiepes, quien luego alcanzaría un deal con el chileno Jaime Farriol y el peruano Gabriel Díaz para disputar el título y 15 mil dólares extra. Les presento al campeón de esta sexta edición del Punta Cana Poker Classic. Es una experiencia muy grata poder haber compartido con grandes figuras del póker latino y mundial un torneo de mucha altura. Y de verdad siempre me he sentido bastante cómodo y doy gracias por la organización y por todo el despliegue que se hizo aquí en Punta Cana. ¡Gracias!